Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga a través del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición ofrece el Diplomado de Conciliación en Derecho que busca capacitar en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Está dirigido a abogados, a estudiantes de último año de las facultades de Derecho. Inicia el 4 de abril, se darán clases los viernes de 5 a 9 de la noche. Y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Durante 12 años fui conciliador como notario en Bucaramanga. Después he hecho el Diplomado y he entendido que realmente es indispensable tomarlo si uno quiere realmente ser conciliador. Quisiera invitar a formarse como conciliadores en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con un cuerpo docente altamente calificado. Inscríbase en el 652-7000 ext. 388. Recuerde renovar su matrícula mercantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!